¿Qué es la reforma tributaria? Siempre desmejorando el trabajo, el empleo y entonces los trabajadores de la DIAN hoy estamos saliendo a la calle a defender el empleo digno, estable y permanente porque se cumplen los acuerdos firmados con los trabajadores de la DIAN, acuerdos que redundan en ampliación de planta, una carrera que funcione y que haya concursos para que la DIAN sea fortalecida y podamos cumplirle al país con el recaudo de impuestos y las metas y la reducción de la evasión. Contrabando en el país y siempre buscando el fortalecimiento de la entidad.